¡Holis! Pues bueno, hoy vamos a criticar a Shira Animations. Y bueno, pues ¿quién es? Es una animadora que tiene 392 suscriptores. Y bueno, esta animadora mejoró muchísimo. Bueno, bastante. Y bueno, pues... todo eso. Y bueno, pues estamos donde sus primeros vídeos. Bueno, su primer vídeo fue enseñando sus personajes. Y bueno, pues este es un dibujo para mí. Que bueno, pues yo cuando subí a esto tenía otro oce. Que es que era muy cringe. Tenía colores bastante saturados. Pero a la vez me gustaba ese oce. Y bueno, pues vamos a ver el copycat meme. Y bueno, pues ahí no había tanta animación. Son solamente dibujos. Y bueno, y al final salía un pájaro. Sin motivo alguno. Porque es muy pendeja. Como yo. Y bueno, pues aquí... Están sus vídeos más nuevos. Bueno, como veis, ha cambiado bastante. Ahora tiene este oce. Que es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y adorable. Y bueno, pues ahora vamos a ver este meme. ¡BIN todos los dessusений! No lo veis, vamos a ver si tienes estábilo. ¡Has echas! ¡G userdita la misc markete! No le veis, lo veis... Muy bonito. Pero de nuevo no hay un kop prices marafít principles. y bueno pues ha mejorado un montón y también mejoró la calidad del audio pero pero todavía se escucha un poco mal y bueno pues bueno pues ella tiene un perrito que se llama Rex pero lo llamamos Rexona porque no te abandona y bueno pues les recomiendo que se suscriban a su canal pues porque no está tan mal hace buenas animaciones y pues a veces sube alguna pendejada porque es muy pendeja porque porque es tan pendeja pues porque nació así y ya está y bueno pues vamos a la verga vamos a la verga oi 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 vamonos a la verga vamonos a la verga ¡Gracias!